muy muy buenas picupis bienvenidos un día más hoy os traigo chicos nuevo vídeo y vaya vídeos traigo hoy hemos creado posiblemente el mejor equipo del mundo que ha podido existir o uno de ellos seguro que sí cuando os voy a contar quiénes van a jugar hemos creado un equipo chicos con mohamed light actualmente el top 1 de puntos o del ranking de la crl competición oficial de supercell rubén nuestro jugador de zinc queso samuel basoto probablemente uno de los mejores jugadores sobre mente de todo latinoamérica junta tenemos también al grande de benijó al crack de cuchicú a javi 14 ya nuestro real vale miguelito un equipo locura y de ensueño que están jugando juntos en este equipazo de arena quesito así que os voy a dejar con el partido con uno de los partidos que han disputado este equipo y ya sabéis que si queréis ver más vídeos partidos de este equipazo que hemos creado déjate un fuerte like que yo lo veía compártete el vídeo y te voy a estar trayendo más partidos de este pedazo equipo que hemos creado si quieres verlo en directo te gustaría también disfrutar de ellos os voy a dejar aquí el link de la descripción y cuando vais a poder ver a este auténtico equipazo que hemos creado déjame por los comentarios para ti cuál ha sido el mejor equipo de la historia que se ha creado en clash royale y si este te parece el mejor o uno de los mejores o para ti cuál ha sido el mejor equipo que ha existido en la historia de clash royale chicos a disfrutar del vídeo recuerda suscribirte y dejar ese fuerte like y los comentarios os lo veo a todos a disfrutar bueno arrancó xavi oh yeah contra samuelito a soto como me sirve ver aquí nuestro vaso tiño bueno me comentaban desde dentro creo que la próxima semana tendremos fotos y todo no porque está ahí pero me comentan que ya próxima semana tendremos ya fotitos y todo súper chulas así que también tendremos todo todo guay no yo la semana que viene tendré cámara sí pero bien pablo bien así me gusta sí podemos hacer todo espectacularmente bien bueno pues se arranca sabonino a soto paulo y ahí están las dos lápidas por parte de los dos jugadores todo perfecto y cementerio por parte vaso tiño y yo ya podría llevar lava con infernal y dragón es lo único que me cuadra realmente sí como la nieve yo creo que si va a ser un lava y de hecho lo vemos no y vaso todo ojito porque es que no sé que va a tener para defender los cementerios se le puede guiar bastante fácil bueno pues vamos a ver siglos ahora mismo de momento viene ahora dice con estos pros arena que si te dice casi metido el triple a ver le tira la bola de nieve está tratando de defender los paulo de aumento aguantó bien ya vemos el lava mañana por parte de de oyea y vaso tiño bueno cuidado porque tiene que bajar ese megas birro y pilao de elixir buen ataque defiende el orpablo pero fíjate la diferencia de elixir ahora mismo para el jugador de élite o sea mucha diferencia ahora es lo que tiene no que bueno pues el sagoso es una carta que o te sale muy bien la jugada te sale muy mal no en este caso lo ha salido muy bien en el sentido de la ventaja de elixir que tiene y realmente pues los cementerios a falta de saber cuál es su última carta que puede ser unos bárbaros que le puede complicar más a una vida pues se tiene si ha tenido el baby dragon la bola de nieve incluso la lápida puesta está atrás defiende bastante bien los cementerios revolver o sea que bueno no veremos a ver más otro peco vaya hard counter es sacar una basoto le dice dice el patata estás con el patata los pablo hard counter de manual o no para mí igual los hard counter pero es bastante buen macho también es un 70 30 saludos nois y qué tal cómo estamos bienvenidos a ver megas birro alqueras tiene que tirar para mí a que viene ahora con este minero tira la bola de nieve tiene que tratar también de defender el cañón poco en ruedas que va a ser defendido cuidado porque tiene que tirar ahora mismo bueno ha defendido bastante bien samuelito basoto los palos y mira con ese cañón con ruedas tiene rota de ciclo también tradicional vida un cuidado porque le va a cañar ya viene el caballero del cementerio para la carga le mete la lápida en toda la cara hacia los barros de élite y están empezando a pegar esos lares en la torre pero defiende bastante bien bien ahora con ese minero como lo que amigas birro tira la bola de fuego tiene que lanzar esas arqueras el dragón infernal defendido el baby que te va a pegar un par de golpecitos en la torre bueno no le se lo viene a basoto y taraje le tiene bastante bastante bien el poder elite xavier si curioso el hecho de coger sólo sólo igual los únicos que es una carta que a priori sufre más contra la lápida pero bueno igual se esperaba en algún bajo de vista o algún gigante noble algo así puede haberse esperado bueno pues sí pero le salió como digo bastante 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 mal al grave basoto le sigue defendiendo te colocan las mismas arqueras defiendes el adiciero de meter el cañón con ruedas por el lado derecho para tratar de aguantar caballero para tratar de tanquear elemento defiende esos valoros de élite las arqueras por el lado izquierdo que va a tener que dejarlas literalmente que vayan pegando un pequeño golpe minero que ya sigue bajando la vía tiene que tener la bola de nieve y cuidarse cañón con ruedas que sigue avanzando le coloca la lápida bueno de momento termina ahora mismo defendiendo los pablo y poquito a poco le pesa un chance de que la pregunta el cuidado será un infernal de cuidado y ese sí hay que tener cuidado a soto de la opción de crear remonte rebelde sobre todo por el hecho de los cañones igual se puede colar alguno es una carta muy muy rebelde el cañón no sé que tiene que tener mucho cuidado de hecho ves que está medio no está fallando las bolas pero no está siendo suficiente no al final tiene que gastarse de la lápida entonces veremos porque queda un minuto a a basoto y creo que xavi no va a tirar dos lavas va a ir a minero con bola de fuego bueno bola de fuego tiene que quitarse eso en medio viene con él ya el cementerio termina metelo para tratar de defender meter en la parte de atrás está empezando a pegar los larris en la torre le quedan 30 segundos tira la bola de nieve tiene que defender le tira la bola de fuego sigue haciendo daño poquito a poco están tratando de recuperar pero no sé yo si le va a dar tiempo es le queda una más le queda más tira la bola de fuego mete minero va a ser la última tira por los en toda la cara quedan 18 segundos segundo cañón con rueda tratando para poder quitarse medio tiene que ir basoto ya absolutamente con todo mete el caballero para la carga le coloca bien la lápida tira la bola de nieve tira la bola de fuego está tratando de rascar pero va a ser partida para xavi 1-0 para élite bueno bien jugador parte xavi lord pablo le defendió perfecto le jugó la partida gg o el play y bueno 1-0 momento bien jugador parte xavi un buen planteamiento no complicado para el jugador preferís que lancemos la predicción del partido completo os gustaría que lanzáramos predicciones de enfrentamientos directos hablo ya de cara obviamente al próximo día a nivel equipos estaría más predicciones de uno contra uno o lanzar predicción completa del partido pero para el próximo día no morirá a ver apunta ahí y quítame lo no lo pablo que la gente menos pueda nos pueda contar que prefiere es un partido de lo pablo mira bien el mombo con con ella ya que curioso y yo el medio con esqueletos gigantes brujas por parte de los sito menos dice él dice de guard tiene ganas de que está la rueda tranquilos que van a jugar todos los muchachos rubén también está para jugar y también estar ahí en esto no todo partido dicen aire y bueno luego lo preguntaremos también y lo que cuenten pero es oscuro es oscuro sabiendo que no tenía alexis se lo va a comer dentro yo el vendo no tiene literalmente nada para defenderlo eso hace muchísimo daño revolt y eso puede terminar ya la partida bueno pues madre mía como la apóstola la torre y fíjate dice que bien hizo mohamed light y que estar con intereses hasta como mohamed light se ha puesto ya ya en contra clon probablemente sea el mayor al contra de donde tú bueno a ver antes no salió salía mal el matcha para los chicos de arena que citó ahora le sale bien la jugada a los muchachos no a priori no los balón sí bueno en principio yo creo que es un buen matcha para más tiene el infernal para el baby dragon no sé creo que es creo que es un buen matcha no se puede quejar mambo a ver esta vez bien a la cargatilla tornado juntado prácticamente todo espera porque se va a apurar también esa bruja al gigante que va a llegar a la torre va a empezar a pegar vega una pega dos tira el tornado mucho daño que está haciendo la torre vuelo a pegar el gigante eléctrico estaba jugando que vi en la partida mohamed que no está recién absolutamente nada de daño está controlando mete el baby dragon la estaba pasando mal yo el menos como le está poniendo a la torre el bomber aplicaciones ahora mío para el jugador de élite de pablo y desventaja del exil como mono si desventaja del exil de mal matcha no sé mucho daño en contra yo creo que yo el mundo lo tiene bastante bastante crudo para ganar esto bueno vamos a ver yo el citó mendo a ver si consigue este ya la vida del momo comentó el espíritu va a ir hasta la torre va a hacer un punto de daño me sigue al principio viene por la otra línea tratando de cargar el momo baby dragon parte atrás mete bombardera mohamed la y le tira en la lápida mete la bruja en toda la cara que viene ahí para tratar también de sacar bola de fuego se quita la bruja va a tirar ese rayo sigue avanzando de momento va a tener que gastar este tornado para juntarlo ahí está por lado por parte yo el método de evento defiende los pablo las dos torres muy tocadas pero sigue el momento yo el mundo lo sigue aguantando y si sigo aguantando problemas de como bajar daño sabes que no puede llegar o sea es lo veo súper 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 difícil para llegar para yo el mundo y realmente su según condiciones es eso juntar cosas y clonar y es que en ella ya tiene tornado tiene brujamadre bombardero tiene ley ya ya como tal que si no tanto no hace mucho daño tiene todo tiene todo pero fernandito como estamos hola jefe bienvenido fernandito como estamos bueno pues ahí está tirando raba le va a tirar el rayo sigue haciendo daño cuidarse dragón se se distrae un poquito con los larrys termina cayendo los pablo y de vuelta la partida que sigue muy muy de cara de momento para para el momo que ya fíjate no para lo que hace metiendo la lápidita y ese lado para que voy a atacar si lo tengo bien no tiene necesidad realmente me ha llevado en el interior de la clon nos ha caído a la boca rebelde bueno pero hace porque ahora bueno la bruja le va a venir perfecta madre me a la bruja es que si no tiene la bola ahí para mí la tía príncipe tira el tornado cuidado porque la bruja está sacado llama del gigante en toda la cara y ahora no tiene tornados en rotaciones pablo no tiene tornados esto sí esto sí sí bueno puedes mantener rápidamente la bruja al gigante que sigue avanzando no lo tienen rotación ahora sí vuelve a tenerla ya en rotación y tira el rayo pero el y si eres brutal partida para el momo jiji well play 1 a 1 en el marcador bueno pues chicos arranca el partido se viene ya que el simple contra miguelito así es que veo este nombre digo tío y bueno dice los jugados ahora vais a ver enseguida chicos bueno ese miguelito táctico vamos a ver el triste miguelito si es capaz de meter en mano a jack siempre pablo volvemos a recordar tiene que volver a jugar la lápida a los muchachos no si tienen todos que jugar la lápida es así tienen que jugar la lápida y jack de jack que lleva bruja nocturna y espíritu de fuego pues no sé qué puede ser incluso un un cloro otra vez no sé un dinero bueno pues vamos a ver lo que juega a ver qué dice los muchachos por aquí es sabueso dice jack de tranq y gente lo tiene bien entregado y voy a tratar cita habéis entrenado no tractor cito la cita sin analista de arena que he sido eh me vuelvo loco mía sí sí jajaja analista es el moreno personalista y coach de arena quesito bueno lava miner pablo con dragón eléctrico que lo lleva ya que el simple tesor para el dragón eléctrico el pablo y no porque se suele jugar con la base depende si quieres hacer es nada por ejemplo a bridge spam sí que se suele ver pero no es tan común es mejor de oscas más normal ver el baby dragon o el infernal claro se puede no se puso a la excavadora chicos hasta la jornada 2 hasta la jornada 2 vale hasta la jornada 2 chicos no se puede usar la excavadora yo ahora que es una carga demasiado rota y vemos a lo que ocurre esa bola no me ha convencido nada de ya que la verdad sólo ha pegado al camión con ruedas un poco mal y miguelito que creo que lleva cementerio si no me fallan los cálculos ahí está ahí está pablo esperate a ver cómo defiende le mete los brazos en toda la cara esperaba a que pasara mira 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 le está volando la torre al ya que el simple miguelito tirón cementerio que le acaba de detonar absolutamente ya que el simple mucho doy ahora mismo lord pablo y la partida que con ese simple ataque le golpeó duramente a miguelito pues bueno tiene megas miro tiene mosquetera tiene bola de nieve tiene que tiene herramientas para defender pero fíjate que sigue la carga le tira valquiria tira la bola de nieve que le va a tomar esa torre va a llegar le está detonando la torre allá que el simple pues pablo 25 segundos y esto podría ser y si no quiere que ha sido mi grito veneno no creo que le quedará la bola de fuego para las brujas madres que fuimos antes que sería bastante probable aguantando yo creo para tirar la bola de fuego en 10 segundos aguanta miguelito quedan 8 segundos tira la bola de nieve espérate quedan 6 segundos quedan 5 me terminé la torre tirando más tira la bola de fuego o los pelos que estaban los pelos por los pelos por los pelos por los pelos bueno a ver chicos que os gusta más la pareja de cuchi rubén la pareja de cuchi con de mi juu gracias roi su asociación bienvenido roi muchas gracias que os mande rois elegir cuchi rubén o cuchi de mi juu pablo tú opinas es que los dos son muy buenos yo creo que te diría cuchi porque los hemos visto más en crl pero es que ambas 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 parejas son muy buenas el mao dice rubén y mohamed escúchame yo se lo he dicho el mao al león chicos digo quiero una pareja rubén encontrado no sé qué tal si compenetrarían también te lo digo supongo que bien porque los pros entre ellos se entienden pero pero bueno los paulos cuéntame un poquito por favor de todos los contratos que es cuando más perdido a día de hoy que estamos viendo ahora mismo creo que vemos reclutas carnera por una parte creo que ambos llevarán recluta tanto rubén como coche pico y un sabueso de lava por parte de de sábado y yo y por cierto muy curioso reball sábado y yo y un humano con un español cuando a dos contratos español y sábado pablo hola español creo que sí creo que habla español no me suena una por twitter y me suena que habla español no el chico puede que sí puede que hable yo no me estoy seguro no quiero decir algo que no sé esperamos que sí que la verdad que el momento el match up me gusta bastante para rubén y cochicú bueno pues ahí está hoy en chico mira lo que dice roy si gana él y te guarde sorteo dos camisetas entre todos los que den retuit en su título oye royce yo te lo compro es hoy pero voy a hacer también algo no que los muchachos y gana no también era que si tú no estaría bien también podemos organizar algo royce el próximo día y si es que este royce es el creo de élite lo sé 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 que es por eso no pero ese forma algo bonito y a ver está empezando a golpear esa mota carrera también ha sido años tiene que tener pablo ahora mismo la partida una pequeña ventaja del año que sigue golpeando tiene que tener mucho cuidado rubén y cuchico le tiene el minero tira esos guardias tiene que meter ahora mismo la defensa salvo y yo les tiran tornados va a tirar ese dinero así que tratado ahora mismo de defender cuidado porque les va a tomar la torre de pablo y tiene que el dragón eléctrico no te dije antes el dragón eléctrico con la base puede ver si quieres explicar carneras no miralo la carrera muy bien con eléctrico si no se hable complicado más bueno pues va a tirar el rayo mento tira tornados y ahí hay cuchillo y rubén nos falta un poquito más de cuchillo de calentar un poquito es que lo canté te digo yo canté no se va a poner nada fácil nada ha habido como en un mundo engañado no porque él murió en el ablanco no bueno no ¡Refresquen! 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 Bueno, pues, me meto morterito por parte de Xavi. A ver si lo tenemos ya. El realizador, atento y al toque. Bueno, está todo bien. Perfecto. Ya nos escucháis, ya nos debéis escuchar perfectamente. Más de casi mil personas, pero bueno, ya estamos aquí. Let's go, chicos, refresquen, refresquen, refresquen. Y arranqueó el partido. Bueno, Pablo, cementerio por parte de Rubi Zález. Le va a meter esa bola de nieve. Entonces sigue haciendo mucho daño en la torre. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡De tumbo! Le hizo mucho daño y ventaja de Elixir ahora mismo, que tiene que defender esa mosquetera, Pablo. Sí, qué buena bola de nieve a los duendes con lanza, ¿no? La mejor Barça para defender. Los cementerios de Xavi son esos duendes con lanza. Pero los neutraliza muy bien Rubén con esa bola de nieve. Y bueno, se ha hecho muchísimo daño en un primer bus y va a tener que tener mucho cuidado ahora. Bueno, pues, tira la bola de fuego, chicos. Recuerden, compadre. ¡Uuuh! Una caídita. Falló la bola de nieve, Rebol. ¡Wow! Eh, la bola de fuego, perdón. Falló la bola de fuego a la bruja madre. Sí, a la bruja madre. Bueno, pues estos errores, Pablo, te pueden costar caros en este tipo de partidos. Sí, sí, sí. Demasiado. Va a la descarga. Espérate, porque tiene que defender ahora. Le mete los duendes a la parte de atrás. Le va a tirar la bola de fuego, el cañón que está... Tratando ahora mismo. Te lo dejó justo a rango para que no pegue. Hizo bastante daño también este cementerio, Pablo. Bueno, de momento aguantó aquí, Pablo. Ha hecho un poco de daño, sí que es cierto, Chavi, por la tienda o por el medio. Sí, no voy a decir que la ha remontado, pero está menos mal, por lo menos. Bueno, a ver lo que... De momento, cañón con ruedas, viene la carga, mete duendes. Tiene que tratar de defender, meter ese caballero. A ver ahora, Rubén, porque tiene que defender a doble línea. Le tira al caballero, cañón con ruedas. Tiene que tirar algo más Rubizales, mete la bola de nieve defensiva. Va a terminar ahí defendiendo el club de Rubén, la bruja sacando los cerditos, mete el cementerio, viene la carga. El jugador español, mira los cerditos, que está molestando, tira la bola de fuego. Y cuidado, porque el Orpaolo la está dejando muy, pero que muy mal, ¿eh? Sí, 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 ha hecho... Le intentó, o sea, creo que la intención de Rubén, gastando a la bruja madre, era hacer, forzarle a que la atacara, defender con cañón con ruedas. Fíjate que ha defendido muy bien. Después la bruja madre se lo quedaba abierta por la derecha y con eso ha hecho muchísimo daño. Creo que ha sido una jugada bien pensada por parte de Rubén. Bueno, pues le mete la jaula por ese lado derecho. Aventó el cañón con ruedas por el lado izquierdo, defiende perfectamente el mordero. La bruja ha asumido, ha dado daño ahí el crack de Rubizales. Viene con el cementerio, espérate porque viene la carga. Va a tirar la bola de nieve, tira la bola de fuego. ¡Gol! Le mete la bola de nieve, lo tiene a rotación. Tiene que rotar una bolita, tiene que rotar una bola de fuego. Se va a poder llevar la partida. Le tiene que tirar ese cementerio, tiene que defender Rubizales. Mete el cañón con ruedas, le tira la bola de nieve. Partida para Rubén. 3-2 de momento en el marcador. Bueno, pues la bestia Rubizales que resucitó. Salió la bestia Rubizales. Bien jugando, ¿no? Ahora mismo. Y si os quiero decir el último, el último viene cargado si hiciera falta, ¿eh? Bueno, pues en partida viene Samuel Basoto. Y si hiciera falta para rellenar el crack de Mohamed Light, ¿eh? A ver, ¿qué hace Basoto con Van Miner? Probablemente juega un Noble. Basoto creo que juega mucho Noble y mucho, mucho Miner. Igual yo creo que, que Joker que es el coach de Elite War, lo habrá, lo habrá sabido y lo habrá snipeado, yo creo, ¿eh? Sí, ¿no? Hombre, es que míralo. O sea, te lo he dicho yo en un segundo y mira, está jugando Noble. Es que estaba medio... Estaba como medio claro, ¿no? Sí. Bueno, ahí está. Dije, a ver qué cuentan Javi y Benny al banquillo. Hoy banqueados, chicos. Hoy se banquea Javi y Benny Hu hoy banqueados. Vale, sabéis que los rosters son de siete, Pablo, siete son los rosters. En principio juegan cinco. Bueno, pues jugar más, ¿no? Pero en principio hoy Benny Hu y Javi 14 banqueados, vacaciones. Cinco mínimo, claro. Exactamente. Bueno, ¿puedes repetir otra vez Basoto? Bueno. Sí, chicos. Lo que yo dije antes... Pueden jugar... O sea, pueden jugar... En las primeras cinco partidas tienen que jugar cinco jugadores diferentes, ¿vale? Las primeras tres y después en dos contras. En las primeras cuatro partidas tienen que ser cinco jugadores diferentes, ¿vale? Pero en las últimas tres puede jugar quien quiera. Q. Para que me estaba pasando un helicóptero y me he tuve un tema porque me pasaba por ahí, al lado un... No sé lo que ha pasado. Yo no, de verdad, ¿eh? Me he embotido un sustento porque me estaba pasando un helicóptero entero. Un sí, sí, o algo me ha pasado aquí al lado, ¿eh? Pero bueno. Ahí está En los otros Lo jugó por parte De un requisito El Krai de Kuchikui Rubizadez Pablo viene con ese noble Espera Ay, ay, ay Mira, mira Le va a pegar una Le va a pegar dos Le va a tirar ese pescador No termina pegando Pero mucho daño de Basoto Mucho daño Sí, la verdad que sí Y fíjate que es un buen snipe Realmente de R-Ball Porque tiene caja y penca Para el gigante noble Y un cementerio Que le puede costar mucho defender Y la bola de fuego Para la bruja madre Es un señor de snipe, ¿sabes? Bueno, vamos a ver cómo Lo termina De momento mete ahora Esa bruja Está ahí defendiendo Le va a tirar las flechas Pablo Quedan 30 segundos Tira la bola de fuego Va a terminar defendiendo aquí Basoto Tiene ese bajo eléctrico vivo Pero hay muchísima Ventaja De ahora mismo De todo de daño A la torre, ¿no, Pablito? Sí, pero realmente El bajo nivel De Shadow Es que claro La torre 500 Es un mazo Que puede hacer mucho daño En poco tiempo Tiene que tener mucho cuidado Vaso que no se puede confiar Porque es que realmente No tiene buena defensa De cementerio Solo tiene esa bruja madre Que la one shot Con la bola de fuego Entonces Se le puede complicar mucho La vida Rebol Bueno, tira la bola de fuego Tiene que tirar cementerio Viene a la carga A ver ahora Mete la bruja Vamos a A ver si defiende Tira la flecha Tiene que defender Mete los larres Aguanta Que bien aguanta No termina esa bola Para ahí, Pabllo Y esto es GG Esto va a ser difícil Esto es GG Creo que Creo que no tenía que haber atacado Shardou con Con cementerio Si no tenía la bola Y esto va a ser GG Cántamelo Cántamelo Rebol Que esto va a ser Partido para Es partida Para Vasoto 2 a 4 Para Arena Quisito GG Wellplay Arrancamos bien En el día de hoy Me gusta Me sirve Me pongo contento ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.